Hola, muy buenas, soy Jota Norte de MetaNorte.org y en este capítulo sobre sexualidad vengo a tratar una frase que por desgracia aún se oye. Es la frase de Nadie me quiere. Esta frase, que tanto daño hace, obviamente viene de personas que en ese momento dado, por lo menos, tienen serios problemas de autoestima. Eso, pues, es así. No te digo yo que no haya algún contexto concreto en el que se diga por otra razón, pero generalmente viene de eso. Vale, la respuesta es igualmente dolorosa, pero igualmente sencilla. Lo normal y lo recomendable es que uno empiece queriéndose a sí mismo. Es bastante duro de decir, pero esto es algo que más o menos se sabe, y es que, obviamente, cuando una persona está deprimida o tiene problemas de autoestima o tiene cualquier otro problema anímico, durante un tiempo la gente se vuelca para apoyarla, pero pasado un tiempo, salvo las personas más cercanas que tengan un mayor vínculo emocional con esa persona, muchas personas, por desgracia, tienden a distanciarse emocionalmente. Por lo menos, el hecho de que esa persona, la persona que sufre un problema anímico, está resultando dañina a nivel emocional para las otras personas. No voluntariamente, por supuesto, pero sí que es, por desgracia, un efecto colateral del tipo de relaciones que tienen con ellos y el tipo de trato y la comunicación que tienen. Y es realmente difícil de decir a una persona en estas circunstancias, pero cuando una persona está pensando algo como nadie me quiere, y supongo que será, no para todos, porque obviamente yo tengo una base de seguidores, que veo en mis vicios, pero la gente que haya buscado esta frase en YouTube y ha llegado a este vídeo, el mensaje para estas personas es simple. Tienes que empezar creiéndote tú. Y puede ser más bonito o puede ser más feo de decir, pero es así. No hace falta que me enrolle mucho, pero obviamente todos tenemos un valor, todos tenemos virtudes y defectos, y en el 99% de los casos, si no en el 99,99, cuando alguien dice, nadie me quiere, el problema no está realmente ni en los demás ni en él mismo, sino en cómo se habla a sí mismo, en cómo se valora a sí mismo, no en quién es esa persona realmente. Por lo tanto, ese es el vídeo por hoy. Yo, lógicamente, mi consejo es que poquito a poquito cambies de mentalidad. No quiero no olvidarme tampoco mucho con eso. Tienes otros vídeos sobre personalidad y sobre sexualidad en los que os hablo un poco más sobre estos demás. Y eso es todo. Un abrazo muy fuerte. Espero que cambies la mentalidad en este momento y cómo te valoras a ti mismo o a ti misma, si es el caso, obviamente. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya, y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.